Buenos días, estamos con Alicia aquí en el Centro de Convenciones Arrayanes. Alicia, ¿qué tal? Un placer para nosotros, para Acción Municipal. ¿Cómo estás? Muy buenos días a todos y gracias por venir a visitarnos. ¿Es importante lo que se va a realizar acá a partir del 21 al 23? Es muy importante. Para nosotros ya es el quinto encuentro de pintura decorativa. El evento se llama Pintando en Angostura. Armar un evento para darle a la comunidad algo que mueve la parte económica, sino que también lo único que nosotros queremos lograr es darle un beneficio a una institución determinada. Todos los años tenemos una institución diferente. ¿Vienen diferentes expositores de la provincia, del país también? Vienen del país desde, tenemos desde Misiones hasta Ushuaia, pasando por San Juan, Córdoba, mucho Buenos Aires. Y este año tenemos también visitantes de Venezuela y de Chile. Y lo bueno es que en la exposición tenemos a pintores, no solo de la región, sino de otras partes también, como por ejemplo este año tenemos el honor de tener una señora rusa, que pinta muy bien, hermoso. La entrada es gratuita. Nosotros lo único que cobramos es la parte de los seminarios, que ahí donde tenemos el beneficio. Después también lo que tenemos son, como tenemos muchas donaciones de cuadros de las profesoras, hemos preparado un bono de donación. El que viene a visitarnos y quiere comprar un bono, bienvenido. También lo que hemos hecho este año es un catálogo, perdón, un calendario para el 2013, que también está a la venta, con pintores de acá de Villa Langostura y con fotos de Villa Langostura. Calculamos que más de 200 personas vienen de fuera de Villa Langostura, ya con hoteles reservados y hasta con excursiones. Así que eso también es importante para todo lo que pueda llegar a ser movida interna. Nosotros, digamos, le hacemos el cierre o le ponemos el moño, mejor dicho, en una cena show, el 22 a las 21 horas, en el restaurante del puerto. Está invitada toda la comunidad a participar de esta cena. Pueden pasar a comprar las entradas acá, por el centro de convenciones, ningún problema. Todas las amigas que están acá, que ustedes están viendo, todas están colaborando con nosotros. Y realmente hoy a los chicos de Obras Públicas se pasaron. Vinieron antes que nosotros, divinos. Unos divinos. Enseguida todos los están bárbaros. Al gobernador de la provincia, al señor Jorge Zapac, que colaboró mucho con nosotras. A la Municipalidad de Villa Langostura, con sus distintas secretarías, tanto la de Cultura, como la de Turismo y la de Obras Públicas. Los esperamos entonces a todos, a partir del jueves, hasta el domingo inclusive, de las 9 de la mañana a las 20 horas. Vamos a estar acá con los stands y los seminarios que hemos proyectado. Gracias.